y hola como estamos aquí con un nuevo vídeo que ya teníamos tiempo de no subir nada al canal en esta ocasión vamos a aprender a grabar y editar voces de trap semi profesional lo digo semi profesional porque no tengo el equipo verdaderamente adecuado aunque no importa qué equipo tengas porque lo que importa es cómo lo utilices así que en esta ocasión vamos a grabar una música de trap paso a paso sencillo a mi manera como yo lo sé hacer primero tenemos que tener abierto el programa y buscamos la base de la base que vamos a utilizar en este caso yo voy a utilizar a dónde está acá está la pasamos el programa una vez tengamos nuestra instrumenta cargada en el programa vamos a detectar el tiempo y la escala hay dos formas para hacer la primera la vamos a hacer clic derecho sobre la base no dos clics sobre la base se abre esta pestaña de acá y acá en esto de acá si le damos clic derecho y aquí le damos donde dice detect tempo le damos acá y lo ponemos donde dice de 100 a 200 vale aquí nos va a detectar el tempo y dice que la base está entre 120 bpm le damos que si cerramos esto y la segunda forma que en la descripción de este video vamos a dejar esta aplicación que se llama mixis indicate acá venimos acá venimos y arrastramos la base donde vamos a grabar arrastramos la base hacia este programa le damos start process y dice que la escala está 7a entonces venimos si no sabemos de de notas ni todo el rollo entonces venimos también va a estar esta imagen en el link va a estar esta imagen en la descripción de este video y aquí que dice 7a entonces dice que es D minor ok ya tenemos los datos de este instrumental y ahora vamos a proceder a grabar ahora venimos acá damos clic y vamos a a decirle que vamos a grabar con el micrófono que detecte nuestra voz se escucha interferencia entonces para eso para eso venimos acá acá y le damos donde dice Fruity Limiter le damos acá vamos a poner esto ok ok ahora acá yo ya tengo el present ya hecho solo para ponerlo y como vemos a lo lejos se escucha un poco de ruido eh para lograr eso tenemos que mover estas perichas esta donde dice again es como que es una puerta de sonido y acá dice twist lo subimos un poco esto como que detecta eh la cantidad de ruido que queremos que deje que pase no lo pasemos demasiado esto lo ponemos acá y esto lo pueden ir configurando según hasta donde ustedes ya no escuchen mucho ruido porque no se pueden pasar porque si no pues la voz se distorsiona y no no suena muy natural pero bueno yo voy a poner que ya tengo acá y ahora tenemos que proceder a grabar yo voy a grabar unas cuantas vocecitas aquí para enseñarles como es el procedimiento así que ya vuelvo solo grabo las voces se me había olvidado comentar que para grabar ya tenemos todo configurado todo chido todo bien el ruido en mi caso a mí no me gusta ponerle efectos ya a la voz sino que me gusta grabarla natural y ya luego ponerle los efectos que va a llevar entonces para eso que ya tenemos configurado la puerta de ruido que no se escuche ni nada para grabar tocamos este botón o en el teclado de nuestro ordenador vamos a pulsar la tecla R y ya ahí le damos enter digo le damos espaciadora o directamente le damos play desde acá bueno y una vez que ya hayamos grabado nuestras voces escuchamos como quedó ella me pide algo movido quiere mover su puri conmigo le gusta mi flow le gusta como le doy dembow me pide rápido a veces es lobo esta mierda bueno obviamente ustedes tienen que grabar su voz a como a ustedes les guste esto como es solo para 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 hacerlo el video tutorial y como vamos a editar esta voz que suena así ella me pide algo movido entonces ustedes bueno ya graban toda su canción en todo el rollo la voz principal ahora le vamos a poner esos refuerzos que pues nada que hacen sonar y sentir chula una canción ahora vamos a grabar como los refuerzos pero vamos a cambiar un una nota baja a la que ya hemos cantado así que la voy a grabar y ya vuelvo bueno y aquí estamos ya con la segunda voz la vamos a escuchar ella me pide algo movido queremos ver su puri conmigo le gusta mi flow le gusta como le doy dembow me pide rápido recordar que la segunda voz le vamos a bajar un poco de volumen no la vamos a dejar así y ahora vamos a agregarle como los uuuh o los score y todo ese rollo ella me pide algo movido queremos ver su puri conmigo le gusta mi flow le gusta como le doy dembow me pide rápido a veces es slow esta mierda yo la estructuro construyo mi muro no tengo ni un duro pero tendré miles te lo aseguro te lo aseguro para apagarle a tu novia que mueva su culo no te preocupes no te la quito no tengo visitito ni mas carnal calma que nos ponemos bien high hay por hay viene marley con amarilla tranqui fumamos todo el día y para el bajón pedimos maltona así que eso queda y quedaría así ella me pide algo movido queremos ver su puri conmigo le gusta mi flow le gusta como le doy dembow me pide rápido a veces es slow esta mierda yo la estructuro construyo mi muro no tengo ni un duro bueno y ahí los arreglos ya eso ya es básicamente de cada quien ahora vamos a agregar los efectos vamos a limpiar todo esto lo que vamos a hacer primero click en el primer una primera voz que sería la principal venimos acá configuramos un canal aquí le podemos dar click derecho channel routing route select channel to distract acá y vamos con el segundo y lo podemos hacer con control L y ya está y así sucesivamente con las paredes básicamente control L ahí está ahora vamos a escuchar la voz principal que sería esta ella me pide algo movido queremos ver su puri y para también configurar la instrumental la venimos clickeamos le damos aquí pongámosla por acá control L para silenciar la instrumental para silenciar la instrumental ella me pide algo movido queremos ver su puri bueno ahora vamos con la voz principal venimos acá slot one venimos acá y aquí lo primero que vamos a hacer a mi manera yo le ponemos este como ecualizador venimos y escuchamos solo la voz ella me pide algo movido queremos ver su puri le vamos a bajar los bajos clic derecho en la primera banda le damos donde dice type y y le vamos a poner high pass o sea paso de bajos acá está y escuchamos vemos acá que tiene aquí ella me pide algo movido quiere mover su puri conmigo le gusta mi me pide algo movido hasta 9.7 decibeles que acá jeve me pide como le doy de un bow me pide rápido a veces slow esta mierda yo le estructuro construyo mi muro no tengo ni un duro pero tendré miles te lo aseguro para pagarle a tu novia que mueva su culo no te lo seguro te preocupes no te la quito no tengo ese instinto animal bueno hasta ahí y luego para que se escuche así con más como sin esas esas feas que se escuchan a lo lejos vamos a utilizar este plugin que gratuito lo pueden encontrar en google por lo escriben speedfitch y les va a aparecer lo descargan lo instalan y ya está es gratis no no es de paga entonces esto es lo que hace es reducir la ese sonido de las heces acá tampoco lo vamos a pasar de lanza lo ponemos acá a la mitad y escuchamos lo vemos por acá y le damos aquí donde dice listen le damos acá play ahí está dice que lo deja pasar ahora está por acá le damos acá quitamos y play algo algo movido quiere mover su puri conmigo le gusta mi flow le gusta como le doy dembow me pide rápido a veces slow esta mierda yo le estructuro construyo mi ahora venimos y le vamos a poner un frutti compressor esto es como para darle como un poco de calidad a la voz recordar que no estoy un profesional y nada de este rollo yo solo estoy enseñando como edito yo como lo hago yo así que esto le vamos a dar por acá esto tampoco esto como que le da le quita fuerza a la voz pero a la vez la deja chida algo movido queremos ver conmigo le gusta mi flow le gusta como le doy dembow me pide Rápido a veces es lobo esta mierda Yo lo estructuro, construyo mi muro No tengo ni un duro, pero tendré Miles Entonces esto donde dice True Show lo dejamos hasta acá Y esto Lo ponemos hasta el radio Lo dejamos hasta acá Y esto lo dejamos un poquito Nada más y hasta ahí Ahora vamos a escuchar como se escucha con el instrumental Porque tenemos que calcular También el audio La intensidad, el nivel De volumen de la voz Ahora venimos y le vamos a poner Zoom EQ Que este también es un plugin gratis Que este le da como para Es para darle brillo a la voz Como un compresor Escuchamos la La voz Algo movido Quiere mover su booty conmigo Le gusta mi flow Le gusta como le doy dembow Me pide rápido a veces es lobo esta mierda Yo lo estructuro Construyo mi muro No tengo ni un duro Pero tendré miles Te lo aseguro Para pagarle a tu novia Que mueva su culo No te preocupes No te la quito No tengo ese instinto Ni mal carnal Calma que nos ponemos bien high Vaya ahora Ya que tenemos las voces así Básicamente un poco ecualizadas La vamos a probar Como se escucha Con el plugin Ya sea T-Pain O Autotune En este caso Yo voy a usar T-Pain Si no tenés T-Pain O no sabéis que es Eso de T-Pain Es como el Autotune Básicamente Siento que es mucho más modernizado Que el Autotune Porque en esto solo son teclitas Y ya estuvo Y esto de acá Es la intensidad del efecto Entonces como decía Al principio 7A 7A dice que D minor Venimos acá Y buscamos acá La D Y aquí Minor Y vamos a escuchar Como queda Con el efecto Autotune Tampoco lo vamos a poner Así que se escuche Tan robotizado Y acá viene lo mejor Para que la voz Escuche un poco más chula Más bonita Le vamos a poner Un delay Delay 3 Acá bajamos Esto El width Acá Por acá Esto Yo lo bajo hasta acá A esto A mi manera Porque no me gusta Que se escuche Tanto Porque esto También lo tenemos Que saber utilizar Porque si no Se va a escuchar Un desorden De voces Y le damos Play Ahí lo vamos a ir Calculando Algo movido Queremos ver Subur y comi Le vamos a subir Un poco acá Algo movido Queremos ver Subur y comi Vamos hasta acá Esto por acá Y ahí lo dejamos Y ahora le vamos a poner También un reverb El reverb El reverb Es lo que hace Que una música O canción de trap Se escuche bien A mi gusto A mi manera El air Lo ponemos hasta acá El width Te lo bajamos Porque si no Se va a escuchar Como que si estamos En la iglesia Algo movido Queremos ver Subur y conmigo Le gusta mi flow Le gusta Como le doy Dembow Me pide Rápido A veces Slow Esta mierda Yo le estructuro Construyo mi muro No tengo ni un duro Pero tendré Miles De lo aseguro Bueno Una vez ya Tengamos Esto Prácticamente Nuestra voz Así chula Algo movido Queremos ver Subur y comi Ya Se escucha Bien La verdad Bueno A mi parecer Se escucha bien Ahora Con la El refuerzo De la voz Que vamos A ya Empezar con eso Porque Algo movido Queremos Esto La voz Primero Venimos Como la voz Ya la Voz La de refuerzo Que se escuche Un poco de toquecito Ahí Chulo Esta si la vamos A editar Así como Con Cargada Básicamente De efecto Casi Hacemos lo mismo Le damos T-Pay High pass Lo corremos Hasta acá Reproducimos Solo Solo La segunda voz Bueno Y aquí Lo que vamos A hacer Aquí Vamos a ir Por otro orden Le vamos A poner El delay Que el delay Le lo vamos A dejar Por acá Este por acá Esto acá Lo bajamos Uno Esto lo ponemos Hasta acá Algo movido Algo movido Queremos Mucho Esto lo ponemos Acá Bueno Esto lo ponemos Acá Este un poquito Y así Lo dejamos Luego venimos Ponemos el reverb Siempre lo mismo Default Esto lo bajamos Acá Lear Esto lo bajamos Por acá Como bit Ahora le vamos A aplicar El El Sound EQ Hasta acá Y este lo vamos A bajar Hasta menos 10 decibeles Lo dejamos Ahí Venimos Vamos a aplicar El Dutchie Paint De menor Este si Lo vamos a dejar Todo Y acá Le vamos a poner Un poco De esa Sound Le vamos A poner El Sound Gooser No Sound Gooser Creo que Si se pronuncia Bueno Lo abrimos Y esto es Como que Le da un poco Más De De Brillo De Fuerza A la Voz Ahora vamos a escuchar Como se escuchan Con las dos Voces Ahí va quedando Ahí va quedando Poco a poco Ahora Lo que vamos a hacer Es las 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 paredes Las lezas La escura Y todo ese pedo Venimos Este Le vamos a poner Este Es un EQ2 Ponemos Highpass En esta ocasión Esto lo vamos a poner Hasta acá Y este Lo bajamos Hasta acá Este Lo subimos Acá Este Acá Y este Hasta acá Y acá Le vamos a poner El Speed Fitch Porque Se escuchan Muchas S Fuertes Vamos Hasta acá Ahora le vamos A poner Un delay Prácticamente Siempre lo mismo A otra cosa Si queremos ponerle El delay Que ya tiene esta voz A esta voz Entonces venimos acá Le damos donde dice Delay Y lo vamos Acá A esta flechita De acá Y le damos donde dice Save Process Lo cliqueamos Mantenemos clic Presionado Lo arrastramos Hacia el El Clic de audio Que lo queremos poner Y ya automáticamente Se copia De la misma manera Entonces Como este ya lo habíamos puesto Lo quitamos Le vamos a proceder A poner River El River Es lo mismo De FAU Hasta Bajo de la mitad Este Un poco más abajo Que el siguiente Y acá Ahora escuchamos Ahora le vamos a poner El DATI Pain D Minor Se lo dejamos Todo Y acá le vamos a poner Este Sun Wizard A donde está Este se lo ponemos Hasta Hasta acá Igual Siempre Ustedes Tienen que ir Escuchando Sus voces Como les va quedando Y todo Normal A su gusto Esto es solo Como una guía Porque no exactamente Van a editar Como yo lo estoy haciendo Porque Acordémonos Que pues Tenemos voces Diferentes Y todo el rollo Bueno Entonces Acá Le vamos a poner El último Edfet Que le vamos a poner Un compresivo Solo Vale El compresor Este si lo ponemos Hasta acá Y este lo subimos Por acá Y se va a escuchar Todo Así Algo movido Queremos ver Su pura y conmigo Le gusta A mi flow Le gusta Como le doy Dembow Me pide Rápido A veces Flow Esta mierda Yo la estructuro Postrillo mi muro No tengo ni un duro Pero tendré Miles Te lo aseguro Te lo aseguro Para pagarle a tu novia Que mueva su culo No te preocupes No te la quito No tengo Ese instinto Ni más Carnal Calma Que nos ponemos Bien Hay por hay Tiene Marley Con la María Taki fumamos Todo el día Y para el bajón Pedimos Bueno así Que esto ha sido Todo No ha sido Un tutorial Que se diga Cabal Cabal Ahorita Porque no tengo Mucho tiempo Pero Tengo algo Bueno En la descripción De este video Dejo El link De la canción De esta Que acabamos De editar Vayan Escúchenla Y si les gusta Pues nada Regálenme un like Un comentario Ahí Aunque sea Un punto Yo que se Pero Voy a A regalar Bueno Voy a editarle La canción A dos personas Que graben su voz Con la pista Y todo el rollo Y me mandan Su proyecto Y yo se las voy A ecualizar Se las voy a editar A dos personas En la descripción De este video Voy a dejar Mi Instagram Me escriben En Instagram O cualquier duda Pregunta Escríbanme a Instagram Porque no sé Por qué Cuestión Es que Pues YouTube No me dice Cuando personas Comentan mis videos Y no les puedo Responder Lastimosamente Entonces Por Instagram Sí Porque en Instagram Siempre estoy activo Casi todos los días El que quiera Que le edite Una canción Pues vaya a mi Instagram Me escribe Y me dice Y cuadramos Así Yo lo voy a ayudar Ustedes me ayudan A mi Y yo los ayudo A ustedes En lo que podamos Porque de esto Se trata Ayudarnos Unos a otros Así que Con esto Concluyo Este video Y espero que le funcione Si el video Es una mierda Pues nada Ahí ponen Que es una mierda Pues Más de alguno Algún tics Va a agarrar Y pues nada Le va a servir Así que hasta acá Llegamos con esto Y muchas gracias Por llegar hasta aquí Adiós